Noticias breves importantes a la hora Corre el último atún El reloj continúa corriendo en contra de los ministros Jorge Ramón Hernández, Eval Díaz y Miriam Guzmán para que se solucione el atraso en las aduanas que está afectando el comercio nacional, en especial la aduana marítima de Puerto Cortés Hasta la fecha, ningún gobierno ha logrado sacar a las mafias entronizadas en esas aduanas Aunque el atraso se da en otras aduanas terrestres del país Robo de piezas automóviles importados, atrasos a propósito para el cobro de almacenaje ya son parte del diario vivir que sufren los ciudadanos El gobierno está en obligación correcta de luchar contra el narcotráfico, el contrabando y en general contra el crimen organizado pero también de extirpar la base de picaritos conformados por funcionarios públicos algunos agentes aduaneros y comerciantes meruceros quienes sacan millones de lempiras afectando al erario público El ingreso de un frente frío ocasiona en el país bajas temperaturas Las mismas se registran este martes en el occidente centro del país Asimismo, una vaguada genera chubascos aislados y tormentas eléctricas en Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Lloro En la esperanza, el termómetro llegó hasta los 6 grados centígrados En los alrededores de Tegucigalpa y en lugares altos como La Tigre y San Juancito se dio igual fenómeno A ponerse claros, se encuentra en el país que Gilmore, alta comisionada de las Organizaciones de Naciones Unidas que tiene el mandato de vigilar la situación de los derechos humanos en el país En este segundo día, se tiene previsto importantes reuniones a instituciones estatales y de la sociedad civil a fin de mejorar la promoción y protección de los derechos humanos Gilmore brinda cooperación técnica al Estado y se pronunciará en forma pública sobre casos preocupantes de violaciones a las libertades fundamentales Ante esta situación, los estrategas del Estado tienen un panorama definido de cuál sería el boletín de respuesta para responder a los señalamientos de la australiana que Gilmore, no obstante la comisionada conoce sobre los avances que se han realizado en el país en materia de derechos humanos lo que sí está clara a la población de que la visitante no vaya a pedirle al gobierno de Honduras que se retroceda en las medidas de las cárceles de máxima seguridad ya que esto representaría volver a las cárceles como tele 5 estrellas la comida a la carta, ingreso de alcohol, drogas, armas, mujeres prepago y lo más terrible, la planificación de asesinatos de hondureños desde las cárceles es ahí en donde la población dice ni un paso atrás Noticias importantes a la hora, Jorge Bonilla, Noticieros HCH